Ahí está, ahí se está. Buenas noches, jóvenes. Mi nombre es Alexander Villalobos. Bienvenido siempre al curso de literatura. Buenas noches, Antonio, Leidy, Leonardo, Ricardo, Yamilé, Sebastián. ¿Cómo están? Buenas noches, jóvenes. Vamos a desarrollar el curso de literatura. Y hoy vamos a desarrollar el tema de generación del 50, el aspecto de la narrativa. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas noches. Estamos en punto 8, en punto de la noche. Así que continuamos con nuestro curso. Nuestro invitado hoy es el maestro Julio Ramón Ribeiro. Y dentro de todos los cuentos que escribió el maestro, vamos a revisar los gallinazos sin plumas. Así que te invito a disfrutar de la clase de hoy previo a tu Semana Santa. Vamos a cerrar de la mejor manera el día. Mira, tenemos una gran cantidad de representantes, una gran cantidad de representantes de la generación del 50. La generación del 50 se desarrolló, durante la generación del 50 se desarrolló la poesía, el teatro, la narrativa. Dentro de la poesía tenemos a la mejor poetisa peruana, Blanca Varela, a Jorge Eduardo Edelson, a Javier Sologuren, a Manuel Escorza, que también lo tenemos en el indigenismo, a Washington Delgado, a Alejandro Romualdo. Dentro del teatro tenemos a Enrique Solari Esguayne, tenemos a Sebastián Salazar Bondi. Mientras que dentro de la narrativa, y de la narrativa en la vertiente neorrealista, tenemos por ejemplo al maestro nuestro invitado hoy, Julio Ramón Ribeiro, con cuentos, novelas, obras de teatro. Tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta, a Enrique Congra y Martín, a Manuel Escorza, a Eliodoro Vargas Vicuña. De todos ellos, vamos a revisar primero la narrativa de la generación del 50. Te cuento que en esa época de 1950 gobernaba Odría, ya gobernaba Odría, gobierno, periodo de gobierno que se ha conocido como el Ochenio de Odría. Es decir, que Odría gobernó entre 1900, gobernó entre 1948 y, ¿cómo estás Camila? Buenas noches. Entre 1948 y 1956. Tenía un lema, su lema, un lema muy sugestivo, que era salud, educación y trabajo. ¿Quién no quiere salud? ¿Quién no quiere una educación de calidad? ¿Quién no quiere un buen trabajo para mejorar la calidad de vida también, verdad? Este lema empezó a calar y empezó a atraer a muchos provincianos a la capital. Provincianos de la Amazonía, sobre todo de los Andes, de la sierra, atraídos por este lema de salud, educación y trabajo, empiezan a migrar a la ciudad. Lima, la ciudad, la urbe, se va a superpoblar. Por eso que Lima es llamada el monstruo del millón de cabezas o la de gigantesca mandíbula. A esto, como Lima empieza a superpoblarse, se le conoce como una explosión demográfica, donde surgen las barriadas, donde surge el migrante provinciano, que llega con una gran expectativa de poder mejorar sus condiciones de vida, pero la realidad es otra en la capital. Ahora, te voy a compartir un fragmento, un fragmento de una novela, de un relato llamado Lima Hora Cero, de Enrique Congres Martín, donde, claro, exacto Camila, donde hay muchas formas de decirle no a un provinciano. Es verdad, Camila. Lima, por ejemplo, empieza a superpoblarse y se aprovecha el espacio a través de callejones y quintas, pero ya los callejones y quintas están repletos. Empiezan a poblarse los cerros, Cerro San Cosme, Cerro El Pino. Hay gente que empieza a vivir al pie del acantilado, que incluso es el título de un cuento de Julio Ramón Rivero, que te recomiendo, al pie del acantilado, un cuentazo. Y este lema sugestivo de salud, educación y trabajo sigue atrayendo a más provincianos de la selva, pero sobre todo de la sierra, de los Andes. Pero a un provinciano que pide trabajo hay mil formas de decirle no. Te cuento este fragmento, un fragmento de esta obra Lima Hora Cero, de Enrique Congres Martín. El protagonista se llama Mateo Torres. Para que no te olvides del protagonista, a partir de ahora será llamado Mateo Alexander. Mateo Alexander Torres. Mateo Alexander está entre quedarse en su tierra de origen, Yungay, o venirse a Lima. Y se pregunta, ¿Lima, Yungay, Yungay o Lima? Finalmente, Mateo Alexander Torres Villalobos decide, Lima, será Lima la próxima etapa de su existencia. Deja los cerros, deja los campos verdes, deja al pueblo triste y pastoso, y enfila rumbo a la gran ciudad. En Lima hay oficinas, bancos y negocios de diferente índole. Conclusión lógica, deben necesitar empleados, y yo quiero trabajar. Conclusión lógica, pero las cosas en la ciudad, las cosas en la urbe, las cosas en Lima suceden en otra forma. Y cuando quiero buscar trabajo, cuando un provinciano busca trabajo, se le dice, ¿Tiene certificados? Mateo Torres baja la cabeza y se pregunta a sí mismo, ¿Se puede certificar la honradez? ¿Se puede certificar el deseo de trabajar? ¿La voluntad de surgir? Y el empleador insiste como para hacerlo sentir mal y entienda que no lo va a contratar. ¿No tiene certificado joven? No los tiene. De nuevo Mateo Torres en la calle, y las 60 libras que ha traído, está desgranándose lentamente, a través de los días y de la circunstancia. Bueno, a esa altura Mateo tiene que reconocer que se ha equivocado. En Lima puede haber 100.000 oficinas, pero de ahí a que se animen a darle trabajo, hay mucha, muchísima distancia. Aquella noche en el hotel sueña en conquistar la ciudad, esas eran fantasías optimista, y la realidad lo aguardaba el día siguiente a Mateo Alexander. Más y más calles, más y más calles, más y más oficinas, pero la respuesta era siempre la misma, no, 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 y no. A un provinciano que busca trabajo, se le puede decir no de muchas y diferentes maneras. Por ejemplo, sabe, por el momento no hay vacantes. Apunte aquí, apunte aquí su nombre y dirección, y cuando se presente algo le avisaremos, ¿le parece? ¿Desea trabajar? ¿Tiene usted experiencia? ¿Recomendaciones? ¿Garantías? Claro, amigo, por supuesto que nos encantaría que trabaje en nuestra oficina, pero mire, antes tiene que pasar por algunas pruebitas de admisión. No se preocupe, amigo, que son sencillas. Usted debe saber mecanografía, algo de taquigrafía, contabilidad, inglés, correspondencia. Cosas fáciles, mi amigo, sus papeles joven, sus certificados, sus recomendaciones, que no las tiene, así es más o menos en todas las oficinas a las que entra Mateo Alexander Torres. Al diablo, entonces, las oficinas. Además, Lima es muy grande, y es posible trabajar en mil cosas distintas. Y si intentaba ser vendedor, ¿por qué no? A ver, vendedor, vendedor de productos químicos. No, 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 no. Mejor vendedor de autos. No, 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 no. Mejor vendedor a domicilio. Sí, vendedor a domicilio. Y si probaba allí, siguió leyendo. Vendedor a domicilio para artefactos eléctricos. Buena comisión, presentarse en. Y de esta manera, con esta lectura, con este fragmento, damos inicio a nuestra clase de hoy. Generación del 50, el aspecto de la narrativa. Entonces, en este fragmento de Lima, ahora cero, Enrique Congreis Martín nos dice cómo a un provinciano que, seducido por este lema de Odría, de salud, educación y trabajo, sigue trasladándose a Lima. Lima está superpoblada. Entonces, los narradores de la generación del 50 tienen el mérito, el don de observación, de relatarnos estas peripecias, estas aventuras que va a vivir el migrante provinciano en la ciudad, en la urbe, en Lima. Nuestro protagonista es el migrante provinciano. Empezamos. Los narradores de la G50 registran personajes y problemas que en ese momento se estaban produciendo. Tratan el tema de la ciudad moderna a partir de la migración. Enfatizan el tema urbano, privilegiando la visión de las barriadas. Pero recuerda, la migración de provincia a la urbe, de provincia a la ciudad, de provincia a la capital, a Lima. Surgen las barriadas. La imagen que hay sobre la ciudad, sobre la urbe, es eminentemente crítica. Por ejemplo, Enrique Congreis Martín, en su cuento El niño de junto al cielo, llama a la ciudad como el monstruo del millón de cabezas por la gran cantidad de habitantes. Julio Romón Ribeiro, al final de su cuento Los gallinazos sin plumas, también le llama a la ciudad la de gigantesca mandinga. Los protagonistas son migrantes provincianos, que ya se encuentran aquí en la ciudad, en la urbe. Nuestros narradores de la G50 describen las peripecias de las clases medias, de las clases bajas, situadas en una especie de modernización. No se centran en la clase alta. ¿Y quiénes son sus representantes? Volvamos a repasar, si de repente por ahí se están conectando recién. Enrique Congreis Martín, con Lima ahora cero, y El niño de junto al cielo. Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos sin plumas. Osvaldo Reynoso, en octubre no hay milagros, es una novela. Los inocentes, es un cuento. O Lima en rock, también fue el título inicial, luego cambiado a Los inocentes. Carlos Eduardo Zabaleta, Los ingar. Eleodoro Vargas Vicuña, Naguin. Sebastián Salazar Bondi, pobre gente de París. Luis Loaiza, el avaro. Y ahora sí tenemos a nuestro invitado ya en sala, acá en nuestra Biblioteca Real. Vamos a invitar a pasar a Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro nació en Lima. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero siempre sintió predilección por la narrativa, especialmente por los cuentos. Aunque también compuso novelas y obras de teatro. Pero lo mejor del maestro fue los cuentos. Tanto así que ganó un concurso que le valió irse a Europa y publicar mayor cantidad de cuentos. Julio Ramón Ribeiro se convierte así en el mejor cuentista peruano de toda la historia del Perú y uno de los mejores de Latinoamérica, o tal vez el mejor de Latinoamérica. Su técnica, su narrativa, las características de su narrativa, hacen uso de una técnica tradicional. Y cuando decimos técnica tradicional, nos referimos siempre al narrador omnisciente, al narrador en tercera persona, el que lo ve y lo sabe todo, el que te cuenta toda la historia de los personajes, todo lo que pasa. Pero también, si decimos técnica tradicional, nos referimos a cómo nos narra la historia, donde él hace uso de la linealidad en el relato. Es decir, respeta el orden lógico, cronológico y lineal del tiempo. Ribeiro a través de sus obras nos acerca al universo urbano, mostrando las angustias, las tensiones y frustraciones de sus personajes. El narrador, el narrador que usa Ribeiro siempre, eso nunca te olvides, el narrador que usa Ribeiro tiene una actitud escéptica, una actitud pesimista. Ribeiro no cree en el cambio y mejora del destino de sus personajes. Y esto es consecuencia del examen del entorno social que ha realizado, en el que interpreta la intrascendencia de las acciones de los hombres y el sinsentido de la historia. Sí, claro, muy bien, Rocío. Eso se llama fatalismo, pesimismo, escéptico. Es decir, Rocío, que si el protagonista es un borracho, al final sigue siendo borracho. Si el protagonista es pobre, es un ser marginal, termina siendo un ser marginal, no cambia su destino. Muy bien. Si el protagonista siempre fracasa en el amor, fracasa en el amor, al final también va a terminar fracasando en él. Su destino no cambia, no cambia. Muy bien, Camila, Rocío, no cambia el destino, no mejora el destino de sus personajes. Pero Ribeiro se identifica con ellos. Ribeiro se identifica con el perdedor, con el fracasado, con el borracho, se identifica con el que fracasa en el amor, se identifica con ese tipo de personajes. Él no se identifica con el que triunfa, el exitoso, el que es un paradigma socialmente. No. No. Seguimos. Ribeiro nos presenta dos mundos, pero dos mundos enfrentados. Como son dos mundos opuestos, a eso se llama dicotomía. Dos temas. La oficialidad. ¿Quién representa la oficialidad? La ciudad, la urbe, el gobierno, el poderoso, el que oprime, el que explota. ¿Y quién representa la marginalidad? El ser desamparado, el huérfano, el pobre. Ribeiro desarrolla principalmente el cuento fantástico. Profesor, ¿y qué obras compuso Ribeiro? Recordemos. Dentro de novelas, Crónica de San Gabriel, género épico narrativo, ¿no? Crónica de San Gabriel. Los geniecillos dominicales. Cambio de guardia. En teatro, vida y pasión de Santiago el Pajarero, Atusparia. Y lo mejor del maestro son sus cuentos. Cuentos que los ha reunido en un libro, que los reunió en un libro mayor, donde recopila todos sus cuentos. Todos, no algunos, todos. Al cual tituló La palabra del mudo. Ustedes saben muy bien, Camila, ¿por qué le puso La palabra del mudo? Eso fue una pregunta de examen de admisión. ¿Por qué le puso? Muy bien, ahí está. Lo máximo. Es una obra que no te puede faltar en la biblioteca. Ya te he sugerido ya. Empieza por un estante y así poquito a poquito vas colocando tus libros. Tus libros de colegio, tus libros preuniversitarios, tus obras literarias, de filosofía, de historia, todo lo que tengas, de matemática, física, química, y ahí poquito a poquito vas a ver que su biblioteca se va a ir ampliando. Tu biblioteca, y además se te va a formar un hábito. Así como te compras un jean, una camisa, una blusa, una falda, una zapatilla, un zapato, también debes tener el hábito de comprarte un libro, ¿no? Comprarte un libro cada cierto tiempo. Libro de tu interés, libro de tu interés, o de acuerdo a tu carrera también. Por ahora nos concentramos en el examen de admisión. Sí, sí, a mí también me ha dado eso, Rocío, de comprar libros y obsesionarme por los libros, y mira, ya me van a botar de mi casa, ya no voy a tener ni sala de tener tantos libros. Aparece que él le pone la palabra del mudo a su libro, esta forma contradictoria, ¿no? Porque si el mudo no habla, dice, sí, hay que leer de todo, hay que leer de todo. Claro que siempre la orientación hace a leer libros más trascendentales, ¿no? Pero si podemos empezar con un libro juvenil, un libro más light, bienvenido. Lo importante es practicar la lectura. Le puso la palabra del mudo porque Ribeiro dice que su obra se convierte en la voz. ¿Quién es el mudo? El mudo es el ser marginal, el pobre, el mudo es el huérfano, el que vive entre nosotros pero no es apoyado por el Estado, el que purula por las calles, el que hurga entre la basura para encontrar un plato de comida. Ese es el mudo. Y como se ha convertido en parte del escenario y la gente es insensible a esa realidad, se acostumbró ya a verlo. Ribeiro dice, yo a través de mis obras, mis obras se van a convertir en la voz de ese ser marginal para que el resto los pueda tomar en cuenta. Rescatamos cuentos como Los gallinazos sin plumas, Al pie del acantilado, Alienación, Las botellas y los hombres, Silvio en el rosedal, solo para fumadores. También tiene un libro de memorias titulado La tentación del fracaso. Y ahora sí, mira, tenemos acá nuestro cuento, no sé si lo habrán leído, Los gallinazos sin plumas. Voy a nuestra biblioteca para tomar el libro. Es un cuento, o sea, que es un libro breve, es un libro pequeño, pero maravilloso y la universidad nos pide. Han leído Los gallinazos sin plumas, recuerdan, a ver, vamos recordando juntos, Los gallinazos sin plumas, ¿ya? Obra que vas a poder leerla tal vez en una hora dependiendo, o dos horas dependiendo el ritmo de lectura que tenemos, ¿verdad? Como plan lector, ahí muchos lo hemos leído en el colegio de repente, ¿no? Muy bien, Yamile. Este libro, este cuento, este cuentito, que es uno de los cuentos de la palabra del mudo, pertenece al género épico narrativo. ¿Por qué épico narrativo? Porque la intención del autor es relatarnos una historia, contarnos una historia. Su especie literaria es el cuento. Es breve, pocos personajes, un solo escenario, exacto, ¿no? Un solo escenario, un solo tema principal, un solo tema principal, pocos personajes, un solo escenario, como él hace uso de técnicas tradicionales, de la técnica tradicional de la época de Homero, el narrador es iniciente, es decir, el narrador en tercera persona, el narrador, el que lo ve y lo sabe todo, su narrativa es lineal, es decir, que nos cuenta la historia respetando el orden lógico y cronológico del tiempo, como avanza la vida del ser humano. y su tendencia es neorealista. Alexander, ¿qué significa neorealista? A ver, neo significa nuevo, neo significa nuevo. El realismo, por cultura general, recordemos que el realismo ya había surgido siglos anteriores, había surgido con Manuel González Prada durante la guerra del Pacífico, no sé si se acuerdan ustedes de la guerra del Pacífico, de la guerra contra Chile. Durante la etapa de la reconstrucción nacional surge el realismo de Manuel González Prada, de Clorinda Mato de Turner, de Teresa González de Fanny, de Mercedes Cabello Carbonera, y se hace un balance de por qué perdimos la guerra del Pacífico, se propone la renovación urgente del país, la reivindicación del indio, o sea, ahí había surgido el realismo. Durante este periodo de 1950, gobierno de Odría, también nuestros escritores se centran en la realidad, pero como ya había surgido un realismo anteriormente, ahora se le llama el neorealismo. Ahora centrado en la ciudad, ahora tiene como protagonista al migrante provincial. El protagonista va a ser el migrante provincial, sí, el migrante provincial, y por eso se le llama tendencia neorealista, el nuevo realismo, ahora el migrante provinciano en la ciudad. Profesor, ¿cuáles fueron los temas? Si yo leo el cuento o releo el cuento, la explotación de dos niños huérfanos, Efraín y Enrique, estos niños de aquí. Si tú observas, acá están estos niños, en basurales, mira, junto con los gallinazos. O sea, que existen los gallinazos reales, el ave real, pero también existen los gallinazos sin plumas, que es el título de nuestra obra, que son los dos niños. ¿Paleorrealista? ¿Has escuchado eso, Rocío? ¿Dónde has escuchado esto del paleorrealista? Ah, ya, ya. No, no, neorealismo, en literatura, neorealismo. Sí, 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 un señor abusivo, ¿no? Otro tema es la marginación, ¿no? Mira cómo estos niños viven como seres marginales en la ciudad. La violencia, como muy bien dice Leonardo, la violencia del abuelo contra los nietos. La miseria, ¿no? Imagínate que dos niños sin zapatos se estén hurgando en la basura buscando comida para un cerdo, donde al abuelo no le importa sacrificar la salud de sus nietos. La solidaridad, también la solidaridad entre los niños, entre los hermanitos. Vamos a recordar los personajes. El abuelo Don Santos, exacto Leonardo, ese señor abusivo del cual que maltrataba a los niños, que me cuentas ahí, ese es el abuelo Don Santos, este de acá, que tiene una característica, mira, si se dan cuenta, tiene una pata de palo, una pierna pata de palo. Tenemos también, tenemos a los dos nietos, a los niños, tenemos a los dos niños, a los nietos, el nieto menor llamado Efraín y el nieto mayor llamado Enrique. El nieto menor llamado Efraín y el nieto mayor llamado Enrique. Tenemos al comprador del cerdo que solo aparece una vez. El comprador del cerdo. Recuerda que esta obra es simbólica, esta obra es alegórica, es decir, que el abuelo Don Santos representa algo, representa, el abuelo Don Santos representa la urbe, la ciudad, representa el interés capitalista, ¿no? de no importar la salud de los niños. Y tenemos al cerdo pascual que representa el capitalismo también, representa la ciudad, la urbe que oprime, que aplasta al ser humano, que nunca está satisfecho, que siempre quiere más, 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 más. Y esto se interpreta, ¿no? Quien trabaja en Lima, quien vive en Lima sabe que más trabajas, más ganas, más gastas. Da la sensación que si ganas mil, sientes que te falta. Ganas ahora mil quinientos que te falta dinero. Ganas dos mil, sientes que te falta. Siempre hay un, siempre hay necesidad de falta, ¿no? Como si la ciudad fuese ese cerdo que devora y que traga y que traga, que traga y que traga. Ya vamos a revisar ahora. Claro, no le importa al abuelo Don Santos, no le importa sacrificar la salud de sus nietos con tal de alimentar al cerdo pascual, porque el cerdo pascual no solo representa la ciudad y la urbe, no solo representa la ciudad y la urbe, sino que el cerdo pascual representa la esperanza económica para el abuelo, engordar, el capitalismo, engordarlo más, engordarlo más para poder cotizarlo más, para poder cotizarlo más. También tenemos a un perrito llamado Pedro, también tenemos a un perrito, a un can, a una mascotita llamado Pedro, es el cariño, el amor. Ahora sí, ¿les parece si recordamos juntos los gallinazos sin plumas? ¿te parece si hacemos una lectura, narración y teatro de los gallinazos? Familiarizarnos mucho más con la historia y el relato y poder resolver con mayor facilidad? A ver, ¿qué dicen? Sí, Camila, ¿qué dicen? ¿Empezamos a hurgar sobre el contenido y el argumento de la obra? Ahí está, muy bien. Ya está, vamos entonces a, vamos a ver, muy bien, Ricardo. Vamos, vamos con la obra, ¿ya? Ahí está. Ustedes vayan hablando con su equipo de producción para que te traiga algo mientras vas disfrutando del show, mientras vas disfrutando del espectáculo, de repente también vas comiendo alguito por ahí, ¿ya? Vas comiendo alguito, vas picando alguito, de repente van cenando también aquí, lo importante es que vayas aprendiendo, que vayas repasando conmigo, que vayamos garantizando esas preguntas para nuestro examen de admisión. Empezamos entonces, siempre al estilo de Alexander Villalobos. Lectura, narración y teatro, ¿ya? El cuento que vamos a desarrollar ahora se titula Los gallinazos sin plumas del mejor cuentista peruano, Julio Ramón Ribeiro. Y hay una pregunta que cae de rigor, ¿cómo empieza la obra? ¿Cómo empieza la obra? Y esto empieza, esto empieza así. A las seis de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Estamos en la ciudad, estamos en la urbe, estamos en Lima. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia que pertenecen a un orden de vida fantasmal. A esta hora, el viejo don santo se pone la pierna de palo. Recordemos que el anciano tiene una pierna pata de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear. Tiene una vara con la que castiga a los niños. A levantarse, a levantarse, Efraín, Enrique, ya es hora al mulagar, a levantarse. El abuelo don santos exigía a los niños a las seis de la mañana a que tomen unas latas, unos cubos de lata y vayan a los basurales, surgen entre la basura a buscar comida para el cerdo pascual. Los dos muchachos corren a la sequía del corralón frotándose los ojos legañosos con la tranquilidad de la noche el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. El abuelo don santos visita al cerdo, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo del cerdo que se revuelca entre los desperdicios. ¿Cómo se llama el cerdo? ¿Cómo se llama el cerdo? Pascual. El cerdo se llama Pascual. Todavía te falta un poco marrano, pero aguárdalo más que ya llegará tu turno. Aguárdalo más. Efraín y Enrique se demoran en el camino. Sí. Trepándose a los árboles para arrancar moras o recogiendo piedras de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Después de muchas horas, Efraín y Enrique regresan a casa. La luz desvanece el mundo mágico del alma, del alba. Los gallinazos sin plumas han regresado a su nido. Mira, los gallinazos sin plumas han regresado a su nido. La literatura es vivencia e interpretación. Pregunta, si dice los gallinazos sin plumas han regresado a su nido, ¿quiénes son los gallinazos sin plumas según el narrador, según el autor? Los leo, ahí yo tengo buena vista, tengo el chat abierto. ¿Quiénes son los gallinazos? Dicen, los gallinazos sin plumas han regresado a su nido. Los niños, los nietos, Efraín y Enrique. ¿Pero por qué los llaman los gallinazos sin plumas? Porque los gallinazos reales hurgan entre la basura para comerse los desperdicios y estos niños también hurgan entre la basura, entonces son gallinazos, pero como son seres humanos sin plumas, no vuelan, pero la función es la misma, hurgar entre la basura para alimentarse de los desperdicios. Ahí hay una comparación, ahí hay una metáfora, ahí hay una simbología, ahí hay una alegoría. Los gallinazos sin plumas, como bien han respondido, son los niños, los huérfanos, los hermanos, Efraín, hermano menor, Enrique, el hermano, el hermano mayor. El nido lamentablemente es ese lugar, esa pocilga donde vive, ese lugar donde vive. Don Santos, el abuelo, los esperaba con el café preparado. A ver, a ver, ¿qué cosa me han traído? Usmeaba entre las latas y si la provisión estaba buena, hacía siempre el mismo comentario. Pascual tendrá banquete hoy día. Pero la mayoría de veces estallaba e insultaba a los niños. Idiotas, ¿qué han hecho hoy día? Se han puesto a jugar seguramente. Pascual se morirá de hambre. Ellos huían hacia el emparrado con las orejas ardiendo de los pescozones mientras el viejo se arrastraba hasta el chiquero. Desde el fondo de su reducto, el cerdo empezaba a gruñir. Don Santos le aventaba la comida. Mi pobre Pascual, hoy día te quedarás con hambre por culpa de estos amarros. Ellos no te engríen como yo. Habrá que zurrarlos para que aprendan. O sea, que el abuelo Don Santos sí engreía al cerdo, pero a los niños no. Pasan los días, pasan los días pasan los días y los niños siguen buscando comida entre los basurales para poder alimentar al cerdo al cerdo Pascual. Bravo, habrá que repetir esto dos o tres veces por semana hasta que después de algunos días el abuelo Don Santos acompañado de un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre observaba el chiquero y este hombre que aparece una sola vez en la historia hizo el siguiente comentario. O sea, el comprador decidió ver cómo estaba el cerdo. ¿Cómo me dijiste que se llamaba el cerdo? Por favor, para ver si nos estamos entendiendo, si estamos recordando juntos, ¿cómo se llama el cerdo? Pascual, muy bien. El abuelo se llama Don Santos, los niños se llaman Efraín, hermano menor, Enrique, el hermano mayor y el cerdo se llama Pascual. Vamos a llamar entonces al cerdo Pascual. Pucho, Puchito, Guillermo, ahí está, ahí está nuestro cerdo, ahí viene, si no que no puede desplazarse, venga. Y acá tenemos a nuestro primer actor, primer actor canino, ahí está, los que nunca han visto al cerdo Pascual, ya está ya en personaje, ya está maquillado, ah, no creas que él le sale así, ya está maquillado. Te presento al cerdo Pascual. Este cerdo, este cerdo, ¿qué representa? El capitalismo, este cerdo, ¿qué representa? Fue pregunta de San Marcos y Villarreal, representa la ciudad, este cerdo, este obeso que no puedo cargar, ¿qué representa? Representa la urbe, ¿esto es cerdo que representa? Representa, representa la esperanza económica para el abuelo Don Santos. En la medida que más engorda este cerdo, no importando de sacrificar la salud de sus nietos, él va a tener más opción. Y el hombre gordo con las mañas ensangrentadas le dice, le toque el lomo al cerdo Pascual y le dice, y le dice, dentro de 20 o 30 días ya estarás a punto ya que sigan alimentando al cerdo. Ahí está, ahí está, mira, ¿en qué teatro te van a llevar al cerdo Pascual de verdad? Este es el verdadero cerdo Pascual, ¿ya? Pesa, vamos a dejar al cerdo Pascual que vaya a su chiquero para continuar con la historia. Ya está. Seguimos entonces, estamos claros, el cerdo Pascual a él hay que alimentar, él es el capitalismo. Para esa fecha creo que podrá estar a punto y regresaré. Don Santos echaba fuego por los ojos, Don Santos echaba fuego por los ojos y empezó a gritar a los niños, a trabajar, a trabajar, de ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual, el negocio anda sobre rieles. A la mañana siguiente, sin embargo, cuando Don Santos despertó a sus nietos, Efraín, el nieto menor, el hermano menor, Efraín, no se pudo levantar. Enrique trató de proteger a su hermano. Tiene una herida en el pie, abuelito, tiene una herida en el pie, ayer se cortó con un vidrio, abuelito, no puede caminar, Don Santos examinó el pie de su nieto, la infección había comenzado, esas son patrañas, que se lave el pie en la sequía y que se la envuelva con un trapo. Enrique siguió protegiendo a su hermano, Efraín, pero si le duele, abuelito, no puede caminar bien. Don Santos meditó un momento, desde el chiquero llegaban los gruñidos de Pascual y a mí, y a mí, golpeándose la pata de palo, la pierna de palo. ¿Acaso no me duele la pierna? Y yo tengo 70 años y yo trabajo. Hay que dejarse de mañas. Efraín salió a la calle con su lata, apoyado en el hombro de su hermano. Media hora después, regresaron con los cubos casi vacíos. Era imposible trabajar en esas condiciones y Enrique trató de justificar el regreso y las latas vacías al abuelo. No podía más, abuelito. Efraín está medio cojo. Don Santos observó a sus nietos como si meditar una sentencia y rascándose la barba rala y cogiendo a Efraín del pescuezo lo ríe hacia el cuarto. Bien, bien, los enfermos a la cama, a podrirse sobre el colchón y tú harás la tarea de tu hermano. Vete ahora mismo al muradar, al muradar. Y así Enrique tuvo que hacer el trabajo de su hermano Efraín. Al mediodía Enrique regresó con los cubos repletos. Sin embargo, lo seguía un extraño visitante, un perro, lo seguía un perrito, un perro, Pucho, Pucho, un extraño visitante y el abuelo le reclama. El abuelo contento por las latas, ahí está, te presento a Pedro, ahí está Pedrito, ahí está Pedrito, muy bien. ¿Ya lo viste a Pedrito? ¿Se alcanza a ver o está muy lejos Pedrito? Ahí está, este es Pedrito. Profesor, qué buen equipo de producción, ya porque le cambió la ropita ya que ya nos engañó de que ese es el cerdo Pascual, pues el mismo. No, ¿cómo crees que aquí te vamos a sorprender, por favor? No puedes expresarte así. ¿Cómo acá te vamos a engañar? Son dos personajes distintos. Este gordito, este chanchito, este es Pascual, no puedes confundir. En cambio, este de aquí que tiene un cuerpo atlético, igual que su dueño, este es Pedrito, entonces no puedes confundir a Pascual con Pedrito. ¿Estamos bien o no? Ahí está. No, no, machos, machos, los dos son machos. El cerdo Pascual es macho y el perro Pedrito es macho. Los dos son machotes, como su dueño, ahí está. Entonces son diferentes, no puedes decir tú en el chat son los mismos que buen equipo de producción, al toque le han cambiado la ropita. No, 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 ya está. ¿El perrito que representa? El perrito representa el cariño, el perrito representa el afecto, ¿no? Los que tienen una mascotita es el afecto, el cariño. No hay mamá, no hay papá, los niños están siempre dispuestos a dar amor y recibir amor, entonces el perrito es eso. El perrito no suma económicamente, no suma económicamente, pero sí el perrito, sí el perrito representa el aprecio, el cariño, de los niños, los niños tienen mucho amor y esto lo van a canalizar al perrito porque ya has visto cómo el abuelo es cruel, pero sigamos, Efraín abraza a su perrito y el abuelo reclama, protesta, ¿tú crees que se va a quedar tranquilo el abuelo abusivo? Enrique trata de explicar porque el anciano le hace y ese y él lo abraza, pues lo protege y como siempre tiene una vara con la cual golpeaba a los niños, va a ser que le pegue al perrito, lo encontré en el muladar, abuelito, me ha venido siguiendo, ¿ves? Don Santos cogió la vara. Ah, el abuelo representa el oficialismo, el abuelo representa también la ciudad, la urbe, el abuelo representa la explotación, la opresión, el abuelo cogió la vara, una boca más en el corralón, Enrique levantó al perro contra su pecho y huyó hacia la puerta, lo agarró a Pedrito, lo agarró a Pedrito y lo llevó y se fue hacia la puerta porque el abuelo ya había tomado la, había tomado la vara, había tomado la vara, no le hagas nada, abuelito, yo le daré de mi comida, no te hagas problema, abuelito, nada de perros aquí, ya tengo bastante con ustedes, Enrique abrió la puerta de la calle, si se va él, me voy yo también, abuelito, así que tú decides, el abuelo lo pensó, el abuelo se detuvo, Enrique aprovechó para insistir, además no come nada, abuelito, mira lo flaco que está, además desde que Efraín esté enfermo me ayudará, conoce bien el muladar y tiene buena nariz para la basura, Don Santos reflexionó, mirando el cielo donde se condensaba la garuga, sin decir nada, soltó la vara, cogió los cubos y se fue renguiendo hasta el chiquero, Enrique sonrió de alegría porque eso significaba que el abuelo lo había dejado y había permitido que deje, que reciba a Pedrito y con su amigo aferrado al corazón corrió donde su hermano, mientras que el abuelo decía, Pascual, Pascual, Pascualito, Enrique tomó al perrito y le va a poner un nombre, tú te llamarás, tú te llamarás, sí, tú te llamarás Pedro, le dice, ese será tu nombre y serás amigo de mi hermano Efraín, sí, te vas a llamar Pedro, sí, ahí está, Pedrito, fue a buscar a su hermano Efraín, pero su alegría se esfumó, Efraín inundado de sudor se revolcaba de dolor sobre el colchón, tenía el pie hinchado como si fuera de jeve y estuviera lleno de aire, los dedos habían perdido casi su forma, Efraín, mira, te he traído un regalo, se llama Pedro y te va a acompañar cuando yo me vaya a enmuladar, tienes que enseñarle a que traiga la piedra en el hocico cuando la lances, Efraín, que volaba en fiebre por la infección de la herida del pie, le dice, ¿y el abuelo? ¿el abuelo no dice nada? ¡el abuelo no dice nada! Este regalo es para ti, hermanito. Ambos miraron hacia la puerta, la garúa había empezado a caer, la voz del abuelo llegaba, Pascual, Pascual, Pascualito, vamos a dejar a Pedrito que se vaya con Efraín, ahí está. Pasan los días o exactamente al segundo día sucedió lo inevitable, Enrique no se pudo levantar, Enrique, el hermano mayor, no se pudo levantar, había tosido toda la noche y la mañana lo sorprendió temblando, quemado por la fiebre, el abuelo fue a levantarlo con violencia, ¿tú también? ¿tú también? Enrique señaló su pecho que roncaba, el abuelo salió furioso del cuarto, cinco minutos después regresó, Efraín ya estaba enfermo, ya sabes, con la infección de la herida del pie y ahora se sumaba que durante toda la noche la garúa había caído, recuerda que es una casita bastante precaria, así que había caído, esas gotas de agua habían caído al pecho del niño, por eso que el abuelo se va y regresa, el abuelo se va y regresa, el abuelo molesto y le dice, está muy mal engañarme de esa manera, abusan de mí porque saben que no puedo caminar, saben que soy viejo, que soy cojo, de otra manera los mandaría al diablo y me ocuparía yo solo de Pascual, Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser, pero no importa, yo me encargaré de él, ustedes son basura, nada más que basura, unos pobres gallinazos sin plumas, pero eso sí, hoy día no habrá comida para ustedes, no habrá comida hasta que no puedan levantarse y trabajar, pedazos de mugre, ya saben, se quedarán sin comida, se quedarán sin comida hasta que no trabajen, sí, al día siguiente el abuelo trató de repetir la operación, pero tuvo que renunciar, su pierna de palo había perdido la costumbre de las pistas del asfalto, de las duras aceras, si se muere de hambre, Pascualito será por culpa de ustedes, amarros, pasaron algunos días y el abuelo no pudo más, tomó su vara, tomó su vara de jebe, fue a la habitación de los niños y los empezó a golpear, los empezó a golpear, a donde caiga, ya les empezó, empezó a lanzar la vara donde caiga, donde le caiga, en la cara, en la cabeza, en el pecho, donde caiga, arriba, arriba, a levantarse a la ganas, hasta cuando van a estar así, esto se acabó, de pie, de pie, Efraín, el hermano menor se echó a llorar, Enrique se levantó, aplastándose contra la pared, los ojos del abuelo parecían fascinarlo, hasta volverlo insensible a los golpes, veía la vara alzarse y abatirse sobre su cabeza, como si fuera una vara de cartón, al fin pudo reaccionar, a Efraín no, abuelito, a Efraín no, él no tiene la culpa, déjame a mí solo, yo saldré, yo iré al muralar, el abuelo se detuvo jadeante, tardó mucho en recuperar el aliento, ahora mismo, al muralar, lleva dos cubos, cuatro cubos, harás la tarea de tu hermano, Enrique se apartó, cogió los cubos y se alejó a la carrera, la fatiga del hambre y de la convalecencia lo hacía trastabillar, cuando abrió la puerta del corralón, Pedro quiso seguirlo y le dijo, tú no, tú no, tú te quedarás aquí, sí, cuidando a Efraín, y se lanzó a la calle, horas después, regresó con los cubos llenos, aquí están los cubos, abuelito, Don Santos le volvió la espalda y quedó inmóvil, Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hacia el cuarto, Efraín, el hermano menor, apenas lo vio, comenzó a gemir, a llorar, Pedro, Pedro, ¿qué pasa con Pedro? pregunta Enrique, ¿qué pasa con Pedro? Pedro ha mordido al abuelo, escuché que el abuelo, vi que el abuelo cogió la vara y después lo sentía huyar a Pedrito, Enrique salió de su cuarto, Pedro, Pedro, ven aquí, Pedro, ¿dónde estás? Pedro, nadie le respondió, el abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared, Enrique tuvo un mal presentimiento, de un salto se acercó al viejo, abuelito, abuelito, ¿dónde está Pedro? ¿has visto a Pedro? Y el abuelo giró con el rostro, señaló el chiquero, señaló el chiquero, su mirada descendió al chiquero, el cerdo pascual devoraba algo en medio de lodo, aún quedaban las piernas y el rabo del perro, sí, el cerdo pascual se estaba tragando al perrito Pedrito, aún quedaban las piernas y el rabo del perro, cuando Enrique se acercó al chiquero y vio esa escena, empezó a gritar descontrolado, descontrolado, no, 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 no abuelito, tú no puedes haber hecho eso abuelito, eso no, eso es demasiado, gritó Enrique tapándose los ojos, no, dice no, tú no puedes haber hecho eso abuelito, y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo, pero el abuelo le rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo, Enrique comenzó a danzar en torno de él, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta, ¿por qué has hecho eso abuelito? le reclamaba, ¿por qué has hecho eso? eso no abuelito, eso es demasiado, ¿por qué has hecho eso? el abuelo no respondía, por último el abuelo impaciente le dio un manotazo a su nieto que lo hizo rodar por la tierra, Enrique cayó, desde allí observó al viejo que erguido como un gigante miraba obstinadamente el festín de Pascual que terminaba de devorarse a Pedrito, estirando la mano Enrique encontró la vara, sí, la vara que tenía el extremo manchado de sangre, con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo, con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo, voltea abuelito, voltea, y cuando el anciano volteó girando siempre sobre su pata de palo, Enrique empezó a golpearlo con la vara, empezó a golpearle el rostro, toma, toma abuelito, toma, le dice, chilló Enrique y levantó nuevamente la mano, pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo y lanzando la vara a su alrededor miró al abuelo casi arrepentido, el viejo cogiéndose el rostro retrocedió un paso pero su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló y dando un alarido se precipitó de espaldas al chiquero, el abuelo había caído de espaldas al chiquero y su pata de palo se rompió, el abuelo no tenía escapatoria, no podía pararse mientras que el cerdo pascual que ya había terminado de devorarse a Pedrito empezaba a husmear y a observar al abuelo de espaldas sobre el lodo cuando en ese momento el abuelo empezó, era la primera vez que Enrique escuchaba una palabra de afecto, a mí, a mí Enrique, a mí, no me dejes aquí, a mí, a mí Enrique, Enrique fue a la habitación de su hermano, Enrique fue a la habitación de Efraín y le dijo pronto Efraín, pronto, el viejo se ha caído al chiquero, debemos irnos de aquí y Efraín en vez de alegrarse porque la vida le está dando una oportunidad de salir de ese lugar pone un primer pretexto a dónde a dónde iremos a dónde sea responde Enrique al muladar donde podamos comer algo donde los gallinazos Efraín pone el segundo pretexto pero no me puedo parar Enrique no le hizo caso Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho abrazados hasta formar una sola persona cruzaron lentamente el corralón cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad la urbe Lima despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula como si fuese un monstruo y miren qué genio es Ribeiro en vez de describirnos cómo un cerdo se puede tragar a un ser humano cómo el cerdo pascual se puede tragar al abuelo don Santos él no quiere caer en esa vulgaridad y en esa morbosidad más bien termina su cuento con esta oración desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla repito desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla París 1954 es decir que Julio Ramón Ribeiro prefiere la sugerencia antes que lo explícito cuando dice desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla tú como lector tienes que entender que el cerdo pascual se está devorando al abuelo don Santos tienes que entenderlo tienes que interpretarlo tienes que inferirlo Ribeiro no describe cómo un cerdo se puede tragar a un ser humano esto fue jóvenes espero que te haya gustado la obra que la hayas podido repasar conmigo los gallinazos sin plumas los gallinazos sin plumas muy bien ahora sí como toda bueno esto es un cuento acá te lo hemos presentado como una lectura como una narración con algunas dosis de teatro ahora sí vamos a presentar a los actores Uchito ven te presento a nuestro ah ya primero a Guillermo ahí está Guillermo representó a Pascual por favor aplausos para aplausos para Guillermo que representó en esta oportunidad a Pascual ahí está él es Guillermo y Pascual muy bien muy bien ahora te presento a mi siguiente actor a Puchito él es Puchito Puchito representó aplausos para Puchito él representó a Pedrito en el cuento los gallinazos sin plumas ahí está Puchito y yo que he hecho del abuelo don Santos y del comprador así que los tres nos vamos a despedir de lo que corresponde la obra porque la clase continúa ahí está Guillermo y Puchito ellos saludan a su público al pueblo también ahí está toda la platea toda la platea ahí está ahí está ya se ganaron su mi mascota continuamos entonces vamos entonces para poder matizar ahí está vamos ahora entonces para poder matizar vamos con algunas preguntitas con algunas preguntitas de examen de admisión ya para poder ya para que puedas también participar porque la idea es que tú participes a través en este caso del chat estoy abriendo aquí las estoy abriendo las preguntas para poder compartir el pantalla ahí está vamos a compartir aquí 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 a ver ya está ahorita voy a compartir voy a compartir cargue que cargue tú me avisas ya cuando se pueda ver ya está cargando está cargando y ahora sí vamos a resolver vamos a retroceder 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 ahí a ver la primera preguntita a ver anda leyendo la primera preguntita y e interpreta la literatura es interpretación si se ve gracias Camila ahí está la primera preguntita a ver fíjate ahí está la primera preguntita cuál sería la uno cuál sería la uno los animales están mostrados como humanos o los humanos como animales desde entonces dice no desde entonces los miércoles y los domingos Efraín y Enrique hacían el trote hasta el muladar pronto formaron parte de la extraña fauna de esos lugares los niños ¿no? formaron parte de la extraña fauna de esos lugares y los gallinazos ahí está pero eso vamos revisándolo Rocío al final ¿te parece? primero hay que concentrarnos aquí y luego al final podemos revisar para no distraernos desde entonces los miércoles y los domingos Efraín y Enrique hacían el trote hasta el muladar pronto formaron parte de la extraña fauna de esos lugares y los gallinazos acostumbrados a su presencia laboraban a su lado ahí está graznando aleteando escarbando con sus picos amarillos como ayudándoles a descubrir la pista de la preciosa suciedad ¿ya está? ¿cuál es la preguntita? todos en la pregunta 1 estamos ahorita en la práctica 1 todos concentrados estamos en la práctica 1 pregunta 1 ahí nos concentramos ¿ya? ahí nos concentramos elija la opción que presenta una afirmación correcta sobre el fragmento anterior los gallinazos y plumas sería la animalización de los personajes ¿está bien? ahí está muy bien Rocío la animalización de los personajes los personajes son seres sumados pero acá es presentado como si fuesen animales como si fuesen unos como si fuesen unos gallinazos ¿ya? como si fuesen unos gallinazos como si fuesen unos gallinazos ahí está animalización ¿ya está? seguimos ahora nos vamos a concentrar en la pregunta 2 que yo te lo he leído la pregunta 2 cuando regresaron no podía casi caminar pero don Santos no se percató de ello pues tenía visita acompañado de un hombre gordo acompañado de un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre observaba observaba el chiquero dentro de 20 o 30 días vendré por acá decía el hombre para esa fecha creo que podría estar a punto cuando partió don Santos echaba fuego por los ojos eso te debe recordar porque te lo compartía a trabajar a trabajar de ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual el negocio anda sobre rieles la pregunta es de acuerdo al fragmento lo que me preguntaron el cerdo y que lo hemos dicho varias veces el cerdo que simboliza para don Santos que simboliza el cerdo para don Santos a ver que proponen ahí en la dos que simboliza simboliza la esperanza económica el cerdo simboliza un micro Isabel me parece que está encendido de repente de casualidad lo has encendido Isabel Cerna ahí está gracias aparece entonces la esperanza económica la esperanza económica el cerdo pascual representa para el abuelo don Santos la esperanza económica la oportunidad de poder no salir de la pobreza pero sí mejorar en algo sus condiciones no te preocupes Isa a mí me pasa casi siempre Enrique 3 nos concentramos en la pregunta 3 Enrique cogió a su hermano esto también te lo acabo de contar Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho abrazados hasta formar una sola persona cruzaron lentamente el corralón cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad que la ciudad que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula que la ciudad abría ante ellos su gigantesca mandíbula la pregunta es la representación de la ciudad adquiere un carácter que si dice gigantesca mandíbula ¿cómo es la ciudad? dice gigantesca mandíbula es presentado como un ser monstruoso mandíbula ¿no? como si fuese un cancerbero como si fuese Lucifer como si fuese un monstruo la ciudad es presentada como un ser monstruoso muy bien muy bien vamos ahora a resolver un poquito de Blanca Varela pero de repente no estás familiarizado mucho con Blanca Varela así que vamos a volver profe K en la diapositiva tenemos Blanca Varela por favor por favor por favor nos ofendes tenemos todo en la diapositiva tenemos todo generación del 50 pero ahora poesía Blanca Varela y Canto Villano ella es la maestra Blanca Varela de joven San Marquina la mejor poetisa peruana la mejor poetisa peruana ese es el libro de poesía reunida de 1949 al 2000 estudió letras y educación estudió letras y educación en San Marcos en San Marcos ahí está ya de más señora ya fallecida ya fallecida Blanca Varela estuvo casada con el mejor pintor peruano Fernando de Cislo que también ya falleció es más su libro su libro ese puerto existe su libro ese perdón su libro sí su libro ese puerto existe fue prologado por el premio Nobel de literatura Octavio Paz ella nació en Lima en 1926 estudió letras y educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos mi alma mater de repente para algunos también su futura alma mater ganó el decimosexto premio Reina Sofía de poesía uberoamericana murió en Lima en el 2009 profesor y qué libros qué poemarios compuso la maestra ese puerto existe donde está el famoso poema Puerto Supe ahí está entonces tu futura alma mater cerquita te vamos a ayudar Rocío para ello ese puerto existe cuenta la cuenta que Blanca Varela su poemario quiso ponerle a este poemario inicialmente le quiso poner Puerto Supe y se lo presentó Octavio Paz el gran Octavio Paz el maestro el mexicano el autor de La Llama Doble y le dijo ¿no? maestro quiero que le haga el prólogo a mi libro y lo lee Octavio Paz y el libro era una maravilla ¿no? como ahora vamos a leer algunos fragmentos tiene un lenguaje metafólico de versos breves pero profundos Octavio Paz Octavio Paz le dice ¿quién ha escrito estos poemas? yo están hermosos qué gran poetisa eres yo quisiera que le haga el prólogo a mi libro yo le voy a hacer el prólogo a tu libro pero con una condición le dice ¿cuál maestro? jovencita pues ya una veinteañera Octavio Paz ya un señor reconocido mundialmente tienes que cambiar el título a tu obra pues Puerto Supe no vende más parece un libro de geografía Puerto Supe ¿quién va a leer tu libro? todavía no te conocen dice si yo te hago el prólogo ahí te voy a ayudar un poquito para que te conozcan pero Puerto Supe no es un nombre comercial menos para un poema para un libro de poemas para un poemario y ella en su inocencia ¿no? la peruana en su inocencia le dice al mexicano pero ese puerto existe ese puerto existe excelente eres genial ya le encontramos el título a tu libro ¿cuál Puerto Supe? no ¿qué Puerto Supe? ese puerto existe tu libro se llamará ese puerto existe y ella esa es la condición y yo le hago el prólogo a tu libro y aceptó pues aceptó hacerle el prólogo al libro pero ella terca 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 mujer terca al final uno de los poemas internos se llama Puerto Supe pero no el título principal del libro ¿qué es más poético? ¿ese puerto existe o Puerto Supe? a ver qué dicen ustedes si ustedes van a una feria internacional de libro y les gusta y cuando uno ve un libro ve el título ¿no? entre ese puerto existe y Puerto Supe más poético me parece que es es más poético más inspirador exacto a Puerto existe a Puerto Supe existe ella vivió ahí pues de niña nació en Lima pero vivió en Puerto Supe Puerto Supe está en Barranca es una provincia de Lima también compuso Luz de Día Casa de Cuervos Valses y otras falsas confesiones Canto Villano ah su mamá de Blanca Varela fue este compositora su mamá de Blanca Varela fue compositora de Valses así que ella por todo lado tenía arte ejercicios materiales el libro de barro concierto animal el falso teclado poesía reunida ahí está ¿no? ese puerto existe ahí está espero que pero yo te doy un consejo el día que quieras leer a Blanca Varela que es la mejor poetisa peruana mejor pido el libro este de acá poesía reunida porque en este libro están todos estos libros mejor que hagas un solo pago exactamente esta yo tengo esto esto lo encontré en una fiera internacional de libros en Lima el de Lima este en un solo libro están todos sus libros completos a que tengas que estar pagando mira ponte que cada libro esté 40 soles 40 más 40 más 40 más 40 más 40 más 40 azul nos quedamos sin dinero hay que saber comprar libros cuando es una poeta o poeta mejor es comprar el libro poesía reunida todos sus libros en un solo libro y haces un solo gasto y te sale muchísimo como que pagas digamos 40 a mí me hubiera costado 80 soles pero a pagar mira si fuese 40 más 40 mira cuánto me hubiese salido hay que saber comprar libros canto villano presenta un tono existencialista pretende la desmitificación del orden establecido por las instituciones del poder tú sabes que el Perú es un país machista ella trata de traer abajo el orden patriarcal el orden machista subvirtiendo las oposiciones impuestas en la sociedad el oxímono aunque es una figura literaria del título reivindica lo villano reivindica lo villano en tanto que lo exalta desafiando con ello la moral pública que lo censura ella es feminista ella está en contra del poder patriarcal de la institución machista que solamente le da cabida al varón y no a la mujer también se expresa la materialidad del ser humano y la espiritualidad corporizada que desmantelan la clásica oposición entre el cuerpo mortal y el espíritu inmortal destruyendo la cotidianidad de los valores familiares ella evade el sentimentalismo melodramático la confidencia y el desgarramiento personal presenta ella es igual que Ribeiro presenta una mirada escéptica mezclada con cierto pesimismo es también pesimista escéptica y pesimista no cree en el cambio ni la mejora logra un lenguaje depurado sin adornos ni grandilocuencias emplea la palabra rigurosa y concisa su poesía es breve pero profunda que difícil es entender a Blanca Varela ahora vamos a verla y consigue con ello gran densidad semántica en sus versos ahora sí ya que nos hemos familiarizado un poquito con el mundo Blanca Varela sigamos con la 4 nos quedamos en la 4 a ver Blanca Varela mejor poetisa peruana así que te va a hacer sufrir es como Vallejo entender a Vallejo entrirse sobre todo no es fácil a ver vamos a leer digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera que no bebiste el vino de la victoria sino tu propia sal que jamás escuchaste víctores sino ladridos de perros y que tu sombra sí tu sombra tu propia sombra fue la túnica y desleal competidora con relación al poema tu destino con relación al poema Curriculum Vitae o Curriculum Vitae marque la alternativa que contiene el enunciado correcto ¿cuál crees que es? a ver de la A a la D un poquito lo reduzco para que lo puedas ver el poema puedes volver a leerlo y las claves se dice digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera o sea lograste el éxito lograste el éxito y detrás hay otra vez volver a empezar por ejemplo tú te estás preparando pregunta cuando tú ingresas a la universidad ¿empiezas o terminas? ¿terminaste tu meta o estás empezando? empiezas ya estás en la universidad pregunta cuando terminas la carrera ¿empiezas o terminas? cuando terminas la carrera ¿empiezas o terminas? ¿ya acabó todo ya? empiezas ahora empiezas a trabajar cuando consigues un trabajo te conformas ahí y de nuevo sí terminas empiezas terminas empiezas por eso dice ¿no? tu propia sombra fue la única y desleal competidor ahora sí ¿qué acción propone? ah ya salió no ya salió la cuatro estamos en la cuatro estamos en la pregunta cuatro concéntrese en la pregunta cuatro o sea cuando tú quieres celebrar el triunfo empieza profe ingresé ya en un día pues estarás contento al siguiente día todo el estrés de los papeleos profe me me gradué ya está qué bonito qué bien se te felicita ahora conseguí trabajo ahí está propone la vida como una competencia no disfrutada no dice que dice que cuando ya estás cuando ganaste la carrera y que el premio era otra carrera sería la B muestra una mirada escéptica y pesimista la B es claro es pesimista uy este poema mira es chiquito pero cómo te va a hacer sufrir mira tras la rosa sombra rosa es lo positivo lo bueno que te pasa en la vida sombra siempre el color negro el color oscuro siempre es vinculado a lo negativo por eso dice tras la rosa tras algo tras algo bonito tras la rosa sombra que se puede deducir de ese poema tras la rosa sombra sensibilidad amorosa no 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 ella no es amorosa ella no es amor ella es existencialista sobre todo digo este también ya se descarta se puede colegir dice que se puede deducir ah pero armonía entre la rosa y la sombra no dice tras la rosa sombra o sea que al final se impone al final se impone la sombra o sea tras lo bonito que te pasa en la vida te viene la sombra que es la sombra lo malo lo negativo la enfermedad te quedas sin trabajo en el caso de ellas te cuento que murió uno de sus hijos un accidente tonto dice este y desde ahí ella nunca volvió a ser la misma contaba su otro hijo y contaba su esposo Fernando de Cislo desde que murió su hijo ella nunca volvió a sonreír murió su hijo y ella también estaba muerta en vida desde que murió su hijo ella nunca volvió a sonreír nunca volvió a sonreír tras la rosa sombra ya está muy buen mira profe ese es el resumen del poema no este es el poema completo este es un poema sus poemas se caracterizan por la brevedad de repente en Semana Santa lees un poquito de Blanca Varela un poquito cuento canto villano lo lees en media hora a ver este poemita este poemita para acabar la práctica uno y empezar la práctica dos y tu ombligo pequeño y negro mira es la mejor poetisa peruana para que veas que tiene nivel la mujer peruana tiene nivel y tu ombligo pequeño y negro que todavía no se borra centro del mundo centro del caos y de la eternidad como las líneas de tu mano claro se lee en un momento pero para interpretarlo está más tranca no sus poemas se leen pero rápido pero para interpretar es el tema tiene nivel está en otro nivel ella por algo no es la mejor poetisa peruana es como marcar enfrentarse a Messi imagínate a Cristiano Ronaldo un ajeno es un genio es un genio claro exacto Camila es un poema corto breve conciso de densidad semántica pero con una profundidad ah en poesía nadie puede decir yo tengo la razón pero si podemos aproximarnos a ciertos parámetros nadie puede decir no así tiene que ser el poema no la poesía tiene diversas interpretaciones pero si podemos delimitar ciertos parámetros y a eso estamos apuntando a reflexionar juntos y tu ombligo pequeño y negro ah ya pero ahí si habría que diferenciar Vallejo es el mejor poeta varón peruano y y y y Branca Varela la mejor poetisa peruana ya para para no caer en ese enfrentamiento de géneros Vallejo el mejor poeta varón peruano y Varela la mejor poetisa ahora profesor entre los dos quién es el mejor o la mejor tendrías que tú decidirlo eso ya es personal claro mejor poeta peruano César Vallejo mejor poetisa peruana Blanca Varela quién es mejor de los dos excelente pregunta para un debate Ricardo eso lo define ya el público eso es personal y tu ombligo pequeño y negro que todavía no se borra centro del mundo centro del caos y de la eternidad como las líneas de tu mano por donde corren ríos inmemoriales y cataratas de tus ojos al firmamento como única urdimbre de la realidad en el poema Camino a Babel perteneciente a canto villano qué se puede colegir qué se puede inferir qué se puede deducir y tu ombligo pequeño y negro que todavía no se borra centro del mundo centro del caos y de la eternidad qué tal lenguaje ¿no? como las líneas de tu mano por donde corren ríos inmemoriales y cataratas de tus ojos como mira acá mira mira estos referentes que deja ombligo mano y cataratas de tus ojos al firmamento y cómo utiliza el el símil ¿no? el cómo cómo utiliza el símil mira cómo compara como única urdimbre de la realidad mira algunos me dicen la B otros me dicen la A o la D o sea todas las claves son posibles y es blanca varilla jóvenes y está en el prospecto otros proponen la B ah ya pero si es institución patriarcal acá tendría que haber algo que hable del machismo en algo adviertes algo de machismo o sea que ella critique el machismo el cuestionamiento de la institución patriarcal sería contra el machismo machismo no hay entonces patriarcal significa eso cuestionar el machismo del Perú pero ahí en este poema no en otro sí hay en otro sí hay recuerda que ella es feminista ella va en contra de la institución patriarcal ya ahí ya descartamos una y tu ombligo pequeño y negro que todavía no se borra centro del mundo centro del caos y de la eternidad como líneas de tu mano por donde corren ríos pero mira mira el ombligo es el centro del mundo es el centro del caos y de la eternidad y las líneas de tu mano corren como ríos inmemoriales a rebeldía de la mujer no habla de rebeldía de la mujer buen punto muy buen punto Camila excelente no habla de rebeldía de la mujer más bien está hablando de partes del cuerpo de la mujer ombligo pequeño y negro que todavía no se borra que es el centro o sea el ombligo es el centro del mundo es el centro del caos es el centro de la eternidad como las líneas de tu mano por donde corren ríos inmemoriales y cataratas de tus ojos al firmamento como única urdimbre de la realidad ah pero dice de la realidad este dato está bueno de la realidad así en el cusco yo también pero luego dice centro del caos tanto así pero plenitud espiritual recuerda que ella no habla de la felicidad ella siempre hay una tendencia al pesimismo sería un sentido material de la existencia humana el sentido material de la existencia humana claro porque ella no habla de la plenitud sería felicidad goce como goce la de está bonito mira está bonito como pregunta de que está hermoso está hermoso la de comparte las claves por favor práctica dos ya pues narrativa ya pues con todo lo que mira tú tienes que agradecerle a Guillermo y a Puchito que han actuado para ti esta noche previa a tu semana santa para alegrar tu noche para motivarte a leer ahí está rodando tumbo a tumbo hemos llegado esperanza somos más de 300 entre hombres mujeres y niños y provenimos de todos los rincones del Perú la migración provinciana un millón de seres que viven dentro de un perímetro de unos 120 kilómetros cuadrados aproximadamente ellos los limeños ellos son los limeños tienen inmensos edificios grises espléndidas casas rodeadas de espléndidos jardines tiendas lujosas provistas de todo grandes hospitales y clínicas estupendos autos brillantes ilustrosos magníficos colegios para sus hijos en fin tienen muchísimas otras cosas es una gran ciudad son un millón de seres peruanos también y la vida es la vida ya que desean que respondamos a ver cuántas claves piden ah piden dos mínimo uno máximo dos ya de lo que hemos leído es de lo que hemos leído sobre el cuento Lima Horacero de Enrique este cuento es de lo que te leí que al provinciano se le dice no de una mil formas y mil maneras pero acá hay que responder de acuerdo a este fragmento siempre el pesimismo mira acá se evidencian dos mundos representados sí pues obvio sí ellos qué sé yo la ciudad la capital los otros los provincianos que han llegado a Lima y a la uno sí esperanza es el nombre de la barriada a ver a ver a ver lo dice sí llegamos a esperanza sí esperanza es el nombre le han puesto esperanza todavía con nota la esperanza del progreso en la ciudad a la esperanza la esperanza pero ya tú sabes que la realidad lo aguarda ya pues solamente piden dos claves uno y dos solo piden dos respuestas uno y dos ya salió busquemos uno y dos nada más claro uno y dos ya está acá está uno y dos ya salió la anótalo por favor la luego lo compartes con tus compañeros la uy esto está más sencillito ya te lo leí a la mañana siguiente Enrique amaneció resfriado te acuerdas que las el agua le había caído en el pecho es que su techito era pues imagínate de plástico estera reciclaje pues todo del agua le había caído en el pecho y el viejo abusivo así lo manda a trabajar Efraín ya estaba volando en fiebre por el tema de la herida del pie a la mañana siguiente Enrique amaneció resfriado el viejo que lo sintió estornudar en la madrugada no dijo nada o sea el viejo mientras dormía en su habitación escuchaba que el niño estornudaba estornudaba tosía ya hay un presentimiento un niño ya te enfermo ya y este está tosiendo es como tú cuando empiezas a toser hoy en día en casa que te dicen aléjalo te echan baigón poe ácido muriático no aléjate aléjate te dicen anda a tu cuarto claro hay un presentimiento en el fondo sin embargo presentía ves presentía una catástrofe ya salió ya ya salió la clave ya salió el suceder de los acontecimientos adquiere un carácter que ya salió fatalista está estornudando toda la noche toda la noche toda la noche te se va a enfermar y si se enferma quien va a traer comida para el cerdo pascual fatalista y tú te acuerdas que Ribeiro tiene una actitud escéptica pesimista fatalista la D ya salió ya salió tres esto también ya te lo conté ya Guillermo y Puchito abrazados hasta formar una esto es el final no el final de la obra fue no abrazados hasta formar una sola persona cruzaron lentamente el corralón cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula la visión monstruosa en el cuento a qué se refiere a la ciudad y qué es la ciudad la urbe qué es la ciudad obvio la urbe profeses pregunta o chiste es que con todo lo que te hemos narrado hoy día cualquier pregunta se va a ser sencilla excepto Blanca Varela a Blanca Varela no me la subestimes a ver ahora te quiero ver uno de los rasgos distintivos de la poesía de Blanca Varela es ya un X el cual expresa a través de su cuestionamiento del estatus quo ah ahí sé su feminismo contra el estatus quo o sea el gobierno patriarcal pues el sistema patriarcal evidenciando con ello un tono ah pero un tono esperanzador evidenciando con ello un tono esperanzador pues sus poemas develan los aspectos más desfavorables no pero ella no es esperanza ¿no? ella no es esperanza así que se descarta mira vanguardista también se descarta ella no es vanguardista ya salió ¿no? escéptica y pesimista ya salió ella es escéptica mira feminista sí pero esperanzador no pues ella no es esperanzadora ella es pesimista ella es escéptica la sé ah ya la sé pesimista ella es pesimista ¿acuerda? uy ya terminó no puede ser ¿por qué no? ya acabó ya ¿por qué no se hacen esto? creí que ya está bien jóvenes espero que que te haya gustado sigamos con historia no, no Guillermo y Puchito saben de todo ellos son este son saben un poquito de todo ya está bien espero que te haya gustado la clase de hoy previa a tu semana santa espero que te haya gustado la actuación de Guillermo y Puchito sobre todo que han buscado robarte una sonrisa sensibilizarte porque la literatura existe para eso alguna vez se le preguntó a algunos escritores ¿por qué existe la literatura? para poder humanizarnos mucho más algo que que en este tiempo a veces todo lo que nos pasa nos deshumaniza ¿no? así que jóvenes que tengan una bonita semana santa y Gracias por ver el video.